La sensación de estumecimientos o hormigueos en las manos o en los pies casi siempre se describe que se duerme las manos o los pies. Casi nunca sabemos por qué sucede esto, pero en realidad son muchos los factores causantes de esta molestia. Pero no se preocupe, por eso le vamos a preparar los tres mejores remedios para el adormecimiento de las manos o de los pies. La sensación de hormigueo prolongada en las piernas o en los pies puede deberse a afecciones como la esclerosis múltiple, la diabetes y otras enfermedades. Le vamos a dejar en la descripción del video la lista completa, cuál puede ser la causa del adormecimiento. No olvides decirme de qué país usted está viendo nuestro video de salud. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase. También denle un me gusta a este video. Vamos a empezar con el primer remedio a base de aceite de oliva. El aceite de oliva es muy bueno y tiene muchos compuestos medicinales. Lo único que debe de hacer va a mojar un algodón y donde tenga el hormigueo o este adormecido, si es por ejemplo la muñeca, le va a dar un masaje. Y lo va a dejar actual por lo menos media hora. Al cabo de unos 10-15 minutos, el aceite va a ir desapareciendo porque la piel lo absorbe bien fácil. Nuestro segundo remedio es la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz super medicinal, sirve casi para todo. En este caso funciona al 100%. Debemos hervir agua caliente. La ponemos en una taza. Y vamos a agregar un cuarto de cucharada de cúrcuma. Recuerde, es muy importante los ingredientes no pasarse ni poner demasiado. Este es un maravilloso té que le va a ayudar también con las enfermedades que causan el hormigueo. Va a tomar una taza por 10 días durante las noches. Una hora antes de ir a dormir es la mejor hora. Por último, vamos a usar la sal Edson. La sal Edson es recetada por muchos doctores para diferentes problemas de los pies. Como la pesadilla, cuando a usted se le adormecen sus pies, su mano, su dedo. Es buena para eso. Vamos a usar una cucharada de sal Edson. Va a buscar un envase y le va a poner agua tibia. Simplemente la va a poner ahí. Esperamos que se disuelva. Y entonces, después, si por ejemplo, en la mano que tiene el problema de hormigueo y que se le adormecen, mete la mano y la va a dejar durante 20 minutos. Si es en los pies, hace la misma operación. Le recomendamos que haga estos tres remedios a la vez. Hágalo por 10 días y verá que va a desaparecer el adormecimiento de sus pies. Primeramente, lo que debe de hacer es, el agua, lo hágalo en la noche. Después del agua, seca bien. Se pone, se unta el aceite de oliva. Y antes de acostarse, se toma el té. Y verá que va a sanar radicalmente. No olvide suscribirse a nuestro canal de salud para que reciba un nuevo video cada día. Y también le agradezco que me le dé un me gusta al video. Obviamente, si le gustó. También, si le gustó, déjeme un corazón. Le digo, como siempre, que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Hasta el próximo video. Adiós.